La Cédula La Cédula La Cédula ¿Cómo es tu nombre y apellido? Enrique David ¿Está en la Cédula así figura? No, es que yo se le pongo el auto a otra persona Seguro, todo está en nombre mío ¿Está vencido el seguro hace todos días? Sí, recién me veo... ¿Te explico que lleva a una persona arriba? Sí, era mi primo Porque tenía que ir para asaltar al hospital Y después me tenía que venir ¿Pero él cree que yo le estoy inventando? ¿El primo nos dijo que le cobran 100 pesos? No, pues sí Bueno, escucha, yo estaba todo filmado Yo no te comenté Ya te voy a servir cuando vayas el descargo No, ¿por qué me descargo? Está por morir mi vieja, boludo ¿Qué te pasa? Está por morir mi vieja, boludo ¿Cómo que es eso? Si yo le llamo, no te vayas la vez que pago un remis Para venir desde acá Y bueno, pues yo estoy trabajando ¿Y eso no tenía derecho a nada? ¿Cómo que no, boludo? Si no hay remis, boludo ¿Qué te pasa? No, tranquilo, papá No me toques yo, no te toques No, 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 no te vas mal No, pues dale, loco, estoy apurado Dale, si, si, si ¿Qué vamos a asignar? No se me ve pues, boludo, dale Está muriendo mi vieja, boludo Dale, dale, dale Haceme la afirmación, dale Dame tu nombre Dame tu nombre, dame Sergio Sí, yo te doy todos los nombres Los datos te doy ¿Anota? ¿Tenés para anotar? No, estamos todos los derechos, papá No, 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 pero dame, ¿dónde está? ¿Tenés para anotar los nombres? ¿Tenés para anotar los nombres? Lleva el auto ¿Qué tenemos que ver, remis, boludo? Ya viene el hombre ¡Estраiza, conmigo! Ya viene la brúe Bueno, están muriendo Gracias por ver el video.